En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Tauro, esta semana ten cuidado en cuanto a dinero. Hay una persona que tiene poder, tiene capacidad. Y esta persona, al parecer, tendría algún tipo de entredicho, algún tipo de conflicto contigo. Y haciendo uso de su poder, quién sabe, podría intentar perjudicarte. Así que, mucho cuidado. En el plano profesional. Hasta hace poco, sentías que las cosas iban con lentitud, que no estabas logrando lo que te habías propuesto. Pero todo eso va a cambiar, gracias a la intervención de una persona que tiene nuevos contactos, que te puede llevar por nuevos rumbos, a pesar de su juventud. En el plano amoroso, sentimental, hombre de Tauro, esta semana. El hombre de Tauro está sumamente interesado en cambiar su vida de manera drástica, digamos. Porque todo lo que ha tenido hasta ahora no le ha hecho feliz. Incluso has aceptado una serie de situaciones y circunstancias por compromiso, por sentirte en deuda. Pero eso va a llegar a su fin. Mujer de Tauro, esta semana, en el amor. La mujer de Tauro, de estar en una situación complicada en el amor, en la que sentía que no iba para ningún lado, que las cosas no funcionaban, todo eso va a cambiar de manera positiva y favorable. Y ahora vas a tener posibilidad de conseguir que tu pareja entienda que juntos están mucho mejor que separados. Muchísimas gracias.